Hasta el Parque de la Vida en los barrios Recreo, Galán, Palmira, entre otros, la Secretaría de Salud a través del programa de pruebas, rastreo y aislamiento selectivo Sostenible PRAZ viene incentivando las pruebas en la comunidad con el objetivo de rastrear y aislar los contactos de los casos probables o sospechosos de COVID-19 de una manera ágil y oportuna que debe ser implementado en el puerto petrolero. El secretario de Salud, Luis Fernando Castro, dio a conocer sobre esta jornada. Continuamos en la búsqueda activa del COVID-19. Es por eso que estamos hoy con todo el equipo que integra la estrategia PRAZ en nuestro distrito para avanzar en el Parque de la Vida y sus alrededores. Estamos invitando a toda la comunidad de los alrededores del barrio El Recreo, el barrio Colombia, barrio Galán, barrio Palmira, que en este momento estén presentando algún tipo de sintomatología a que identifiquen los integrantes del equipo epidemiológico PRAZ para que se puedan hacer sus pruebas en caso de que tenga dudas de si es positivo o no y para que responsablemente hagan el aislamiento preventivo mientras esperan el resultado de su prueba. Asimismo, Castro invitó a la comunidad del corregimiento del centro, exactamente en el barrio Laureres, los días jueves y viernes para recibir al equipo epidemiológico. Si nosotros estamos contagiados, evitamos de contagiar a nuestras familias, a mucha gente en la calle, entonces por eso es importantísimo que acudan a la prueba, es gratis y es una invitación para que todo el mundo acuda y evitemos tantos contagios, que hay mucha gente que no sabe y no se hace la prueba porque piensa que tiene que pagar un poco de plata, entonces en la Secretaría de Salud les informan dónde están todos los días en los barrios y todo para que acudan. Se espera que con estas jornadas se pueda identificar la población con posible sospecha o tener el virus, igualmente las autoridades aseguran que las tomas de estas pruebas es totalmente gratis para cualquier régimen subsidiado a la que usted pertenezca en la ciudad.